Para ti mi cáncer querido del alma, de la vida y de la mior Ay pues te sale la carta del conquistador Tú muy chenchualón, muy coquetón, quien te viera mi cáncer Chinguenhuenchón lindo y precioso Pero luego se te suben los humos y ya te estás cayendo de ladrillo Que pacho, cuidado con esas emociones Tienen la conquista, tienen la espada del poder De cortar esas lenguas viperinas Pero también de ser sabio, honesto y correcto Así es que apapacha también a toda la gente Bríndales tu amor, jala a la gente O así que jala el dinero para que la gente también esté bien contigo Así es que apapacha a la gente que trabaja a tu alrededor Cáncer, mucho ojo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla